Durante una conferencia impartida a alumnos de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, el doctor Ramón Durón Ruiz y autor del libro El Filósofo de Guimes señaló algunos puntos para lograr un buen trabajo en equipo y competitividad. En primer término, está la puntualidad que una persona pueda generar un sentido de pertenencia. Recuerda, tu transformación, tu poder es lingüístico, lingüístico, la palabra tiene poder. La vida te concede todo lo que pides en tu palabra, porque pones tus cinco sentidos en juego. Entiéndelo por favor, la transformación tuya es a través de la palabra, la palabra crea pensamientos, los pensamientos crean hábitos y tus hábitos en 21 días crean tu vida. A decir del autor, la vida funciona en círculo, lo que siembras lo cosechas, lo que das recibirás y sobre todo, porque cada persona regresa a su punto de partida. Exhortó a los jóvenes a aprovechar el tiempo, tener confianza en sí mismos, actuar con responsabilidad y recordar que la palabra tiene poder. La transformación de las personas se da a través de las palabras. Cuando tú verbalizas, hoy soy el joven más espectacular del universo. Pones los cinco sentidos, los cinco sentidos los pones en juego y el universo dice concedido, concedido. Entonces te llegan cinco sentidos más, el sentido de la vida, el sentido común, el sentido de la ubicuidad, el sentido del amor y el sentido del humor. Con imágenes de Carlos Chiñas e información de Celestino Chacón para MBM Televisión.